Pasados y actuales dirigentes sindicales y activistas del movimiento social, queremos ponderar al profesor Juan Núñez como aspirante a presidir la Asociación Dominicana de Profesores en el proceso electoral que tendrá lugar en octubre próximo al interior de la ADP. El profesor Juan Núñez es portador por convicción y acción de la esencia del sindicalismo de clase quien acumulada una aprobada experiencia en el ejercicio consecuente del sindicalismo en defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de los sectores populares y de todos los suprimidos de nuestro pueblo. Este compromiso fue puesto a prueba en su historia como dirigente del glorioso Citracode en la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto Santiago, en la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAD, FUAPRO UAD y en su trayectoria en la ADP, que inició por un comité de base, continuó en el Comité Ejecutivo Municipal en la provincia de Santiago hasta ocupar la primera vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional en la actualidad. La Asociación Dominicana de Profesores es uno de los principales sindicatos que existen en el país, una organización con mucho potencial que ha aportado mucho a las luchas del pueblo dominicano a favor de las libertades públicas y el ejercicio de los derechos humanos. La ADP ha dado mucho sin dudas, pero en la actualidad enfrenta nuevos y grandes de facilio. Contribuir a la organización de los maestros y maestras del sector privado, desarrollar una línea sostenida de investigación educativa que les permite evaluar, criticar y proponer políticas públicas orientadas a garantizar el disfrute pleno del derecho a buena educación para todos y todas, implementar un programa sistemático de formación sindical y pedagógica para sus afiliados, preservar y conquistar nuevas reivindicaciones para el Magisterio Nacional. ¡Gracias!